Casi una decena de muertos dejó el tifón Heavy que azotó el martes gran parte de Japón. Cerca de 340 personas resultaron heridas y hay numerosos daños materiales, según informaron las autoridades y los medios de comunicación. Los vientos de Heavy alcanzaron casi los 220 kilómetros por hora y atravesó el archipiélago desde el suroeste hasta el norte donde perdió fuerza. El tifón es considerado el más potente en azotar el país en los últimos 25 años. La región de Osaka ha sido la más afectada. El aeropuerto de Kansai, situado en una isla artificial en el mar, quedó inundado y tuvo que cerrar con 3.000 pasajeros y varios centenares de empleados en su interior. El miércoles por la mañana varios ferries transportaban a todo el mundo hacia el aeropuerto de Kobe, situado más al oeste. El martes se suspendieron unos 800 vuelos y el miércoles se anularon cerca de 160, mientras el servicio de trenes se normalizaba.